Pabío desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in Europe, en esta interesante partida que estamos librando en la campaña del 43, que nos está costando Dios de ayuda ganar, eh, Dios mío de mi vida, septiembre del 45. A ver, tenemos por aquí un montón de nuestros barquitos. Había portaaviones por aquí, a ver si damos con uno. Uf, con este no quería dar. Con ese precisamente no quería dar. Ah, mira, un acorazado, pues vamos a por él. Eh, vamos a perder ese. Lo queremos de vuelta. ¡Anda, aquí está! Esa moral nacional nos viene muy bien. Y obviamente a por ti. Bueno, bien, nos vamos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos a ver, eh. ¡Joli! ¿Cómo tarda este? Vale, así, por cierto, que no se nos olvide este. Tal que ya sabe, venga, nivel de largo alcance. Uno más. A recuperarse. A recuperarse. Vale, por aquí todo bien. Espera tú. Venga, por aquí todo bien. A ver, este. Venga, bien. 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 Nuestros amigos italianos recuperando un poco de antiaérea, ¿vale? Muy bien, vamos allá. 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 no tú vas a ponerte en élite no me gusta nada este no 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 vale eliminado tú aquí tú ahí este es el que hay que recuperar vale muy bien sigo sin poder pasar muy bien estupendito venga vaya hombre que no me deja no 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 bueno había uno por ahí que podíamos mover Ahora... Bueno, bien. Bueno, bien. Venga, toca hacer mucho de esta. Vale. Uy, que bien. De cabeza peor, chicos. Vale. 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 Y ese ejército ahí. Bueno, le hemos pegado fuerte. Me gustaría poder arriesgar por aquí la flota del italiano. ¿Cuánto costa un submarino? Podríamos intentarlo. ¡Adelante! ¡Hombre, por fin ha terminado la fortificación! Ya era hora. Creo que he desarrollado cazas 5, pero he pasado tan rápido que no lo he visto. Bueno, sabíamos que se iba a morir. ¡Suscríbete al canal! ¿Podremos destruir esos tres destructores? ¡Suscríbete al canal! 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 batallana, ¿vale? Me parece que hemos acertado al cortar la carretera en Leningrado porque se ha quedado sin suministro. Venga, amigo mío, haz algo. Venga, amigo mío, haz algo. Nos está machacando la industria. Venga, amigo mío, haz algo. Bueno, pero por lo menos nuestros cazas de estas se van a liberar un poquito. Venga, amigo mío. Venga, amigo mío. Venga, amigo mío. Vamos allá, otra batalla aérea. Venga, amigo mío. Venga, amigo mío. Venga, amigo mío. Venga, amigo mío. Venga. Venga, vale, venga. Septiembre. Por favor, que el mes de octubre venga con buen tiempo. Que venga con buen tiempo el mes de octubre. Venga con buen tiempo el mes de octubre. Venga con buen tiempo el mes de octubre. Vale, va a haber que mover algo ahí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, diplomacia. Vamos a ver la diplomacia. Un ejército de Italia. Vale, aviones avanzados fue. Sí, podemos hacer eso. Golpear a uno de estos dos. Vale, bien. 51, veamos. Este muere. Tengo aviación ahí para aburrir. Muere. Es probable que ese también. Es probable que ese también. Aquí toca recomponer mucho. Vale. Hasta aquí, sin más, se despide Pavía desde Cantabria.